Yo quiero que vos me digas, Ibai, qué sentís de la selección argentina que está en un mundial. Quiero que me digas la verdad. Vos sé que vos me cargas y que me querés chicanear. Vos querés cambiar a Argentina, ¿estamos de acuerdo? A ver, yo lo que te puedo decir sinceramente es que yo lo que siento es este nivel de Messi hace que mucha gente le haga ilusión que gane Messi, porque se lo merece. Si fuese por gente como tú, yo no querría que Argentina ganase. Te tengo que ser totalmente sincero. Si fuese por gente como tú, yo iba con Marruecos. ¿Pero por qué, Ibai? ¿Nos conocemos hace poco? ¿Nos conocemos hace poco? ¿Por qué es el sentimiento que tendrá algún chileno que me esté oyendo hoy? La verdad que por Messi me puede hacer ilusión. Es que luego escucho a la cobra y voy con Marruecos. De verdad, es ahora mismo un chileno que me está diciendo en casa Ibai, lo siento igual que tú, macho. Lo siento igual que tú. Y no pasa lo mismo acá con los argentinos que dicen Banco España, pero veo Ibai que se gumbara con nosotros y no existe. Y prefiero hinchar por Rusia. No, no, porque no hay ningún argentino que vaya con España.